Y bueno, en esta ocasión nos encontramos en el municipio de Jalostotitlán y conoceremos los principales atractivos turísticos que ofrece este municipio. Jalostotitlán es un municipio ubicado en el estado de Jalisco. Se encuentra en la región de los Altos de Jalisco, alrededor de una hora y media de Guadalajara. Este municipio es mayormente conocido por su arquitectura colonial, ya que cuenta con bellos edificios antiguos de estilo barroco y hermosas plazas. El cronista de este municipio comparte los principales atractivos turísticos con los que cuenta Jalostotitlán. Mucho gusto Ángel, Jalostotitlán es uno de los municipios salteños y de nuestro estado que más ha crecido en la oferta turística. Tradicionalmente nuestra gastronomía de dulces de leche, carnitas, ha sido un gran atractivo posteriormente y hemos crecido bastante en la parte religiosa con nuestro santo, el padre Toribio Romo. Y luego también el santo padre Esqueda, que aunque es originario de San Juan, fue martirizado en Jalostotitlán y también el lugar del martirio tiene gran oferta turística. Y ahora recientemente hemos crecido en el apoyo tan fuerte que se ha dado a la zona arqueológica de Jalostotitlán. Es una zona monumental de más de 350 metros de largo con varias pirámides, plataformas, de un centro ceremonial prehispánico que los invito a ver y conocer en Jalostotitlán. Y más reciente nuestra oferta turística en un viñedo, en una destilería de tequila. Entonces estamos conjuntando en el turismo la parte espiritual, la parte religiosa, la parte gastronómica y la parte también prehispánica, en lo cual ya es una oferta turística muy importante y en la cual invitamos a visitarnos a Jalostotitlán. Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez.